Yo solo quiero un break, un break, yo solo quiero un break pa' estar contigo Deja enamorarte mi amor, déjame intentarlo por favor Yo solo quiero un break, un break, yo solo quiero un break pa' estar contigo Deja enamorarte mi amor, déjame intentarlo por favor He intentado mi manera para conquistarte Pero es imposible, te hace lo importante Te gustan los muchachos que les sobran los billetes Tú eres a peligro, me suena grillete y es que yo por ti Cogería hasta en la cárcel, no me importaría que tu signo fuese cáncer Y yo estoy el chulo, pregúntale al galo Que pa' quitarme esto necesito pa' balao Esto es un proceso y no me voy a quedar con eso Prefiero dar el paso y me confieso Yo solo quiero un break, un break Yo solo quiero un break pa' estar contigo Dije enamorarte mi amor, déjame intentarlo por favor Yo solo quiero un break, un break Yo solo quiero un break pa' estar contigo Dije enamorarte mi amor, déjame intentarlo por favor Lo que te pido es sencillo Yo quiero ser más que conmigo Solo dame un breakcito A pasarlo solo juntito Lo que te pido es sencillo Yo quiero ser más que tu amigo Yo solo dame un breakcito Pa' pasarla solo juntito Yo soy tu papi, tú eres mi mami Vamos pa' la playa revolcando en la arena Yo soy tu papi, tú eres mi mami Tú me haces tu hombre, yo te hago mi nena Yo soy tu papi, tú eres mi mami Vamos pa' la playa revolcando en la arena Yo soy tu papi, yo soy tu papi, tú eres mi mami Tú me haces tu hombre, yo te hago mi nena Yo solo quiero un break, un break Yo solo quiero un break pa' estar contigo Dije enamorarte mi amor, déjame intentarlo por favor Yo solo quiero un break, un break Yo solo quiero un break pa' estar contigo Dije enamorarte mi amor, déjame intentarlo por favor Lo que te pido es sencillo Yo quiero ser más que conmigo Y de solo dame un break quecito Pa' pasarla solo juntito Lo que te pido es sencillo Yo quiero ser más que el mío Y de solo dame un break quecito Pa' pasarla solo juntito Tiesto elgarete Joan Elliot El Mago de O' Sánchez Angel Larrick Oh yeah Yo soy tu papi, tú eres mi mami Te pido, es sencillo Yo soy tu papi, tú eres mío Yo no soy más que tu amigo Siento el garete Una vez más Una vez más Una, 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 una vez más Una vez más Una vez más